BAO Radio, es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Bueno señora, aquí estamos ya en cabina con Patricia Elmúdez y que vino a visitarnos después de una larga ausencia. Estamos muy contentos de tenerla de vuelta. La fantasmagórica Patricia. Hola Patricia. Hola, hola, gracias por tenerme de nuevo en casa, porque es la casa, si lo siento. Así es. Gracias por invitarme, permitirme compartir un poquito del conocimiento que voy acumulando. Sí. Y con su pregunta súper interesante. Estrenándote como escritora ahora. Bueno, sí. Sí. Ahí. Qué bien. Pero tú te fijas, porque lo que tú estás leyendo es una forma de hacer la coexistencia de la tecnología, de la inteligencia artificial con el ser humano. Ah, tú lo haces con inteligencia artificial. Te han firmado así. Ok. Ciertamente escribo, tengo mis escritos ahí en remojo, como dicen. Faltan mentores que lo pulan, pero en el caso de lo que has estado viendo en mi página web, que va a ser, perdón, pero patricialmudecy.co, ahí los artículos sí están creados con un híbrido entre inteligencia artificial y entre un curado, por la mano, ya por la mano humana. Oh. Pero bueno, yo no sé si, yo no sé si, o sea, si darle crédito a la inteligencia artificial o a ti, entonces, porque, ¿cómo, o sea, cómo tú haces para, tú le metes los conceptos, le metes los párrafos y la... Mira, yo creo que mucha gente que en el mercado y fuera que ya está explorando y muy, 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 muy avanzada con el uso de la inteligencia artificial. Realmente, en el área que a mí me gusta que salga de nuestro trabajo siempre es mucho más curado, con más criterio, más pensamiento crítico. Y parte de la clave de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es, son los prontos, cómo tú le preguntas, cómo tú le das... La calidad de la pregunta. La calidad de la pregunta en eurálica, como cualquier entrevistador, como cualquier, en una consulta con un potencial cliente, un prospecto o un cliente, una relación, una relación de pareja. O sea, haga la pregunta adecuada, la forma adecuada y te va a tener los resultados adecuados. Ahora, después de ahí, te tiene que curar, contrarrestar, buscar fuentes, sustentar, validar, porque de alguna manera lo que te arroja lo recolecta de todo lo que ha subido cualquier persona. Ok. Y no todas las fuentes son... tienen autoridad. Ok, ok. Ahí es la importancia de curar. Sí, tú me vas a explicar bien eso después de la pausa, porque nosotros tenemos compromisos con una serie de auspiciadores. Entonces, volvemos con más de Patricia Almudesi y la Inteligencia Artificial. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, griega con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento, dale, la vuelta a todos los momentos. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo preciendo. Tu harina de maíz, mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla. Hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Pau, Pau, Pau. Te traigo un poesía, te traigo sabor. Role de caña dulce, muro de limón. Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau Radio. Parece ser, señores, que el chat GPT no es tan malo. Porque si es por la calidad de lo que le vamos a preguntar, pues nos vamos a joder igual. ¿Entiendes? ¿Tú no crees? Sí, sino que damos, claro, sí, sino que damos hablando nada más de chat GPT. Porque está mi journey donde tú puedes crear imágenes, cosas, contenidos. Tú puedes caer mil, ya hay n cantidad de desdoblado de la tecnología. O sea, de vértices. Entonces, unas se van por la optimización, unas se van por la automatización, unas se van por la humanización, otras se van para crear soluciones para los creadores de contenido. Ayuda y agiliza bastante, sobre todo en un mundo que va tan rápido. Y donde nosotros mismos, como usted decía, tenemos un déficit de atención ya. Entonces, ¿cómo recolectar con toda esa información abrumadora? Entonces, hay ya tecnología de inteligencia artificial con especialidades. Ok, ok. No solamente ya chat GPT. ¿Qué tan lejos estamos? Porque a la gente hay que ponerle un horizonte. ¿Qué tan lejos estamos de la experiencia de Her? Esa película tan premonitoria. Me gusta pensar en ella así, pero a la vez tan fatal. Sí. Ya hay unos, no lo puedo sustentar con data y con ningún estudio, pero sí hemos visto escritos donde se está hablando ya de la soledad que está produciendo. A los individuos que están usando el acompañamiento de inteligencia artificial. O sea, Her no está lejos. Her está en beta, viene rato usándose. Sí. Tal vez no es tan común para el día a día de todos los individuos. Pero hay individuos que sí invierten en diferentes formas en tener un acompañamiento virtual. Y al final eso se refleja en, se está reflejando en soledad. Ok. Bueno, eso es como la respuesta. Lo que inicia acaba allí. Exacto. La compañía no es real. Nada como el ser humano. Sí, pero entonces, es importante la distinción que tú has hecho. Donde tú has dividido que hay herramientas de inteligencia artificial que van hacia la optimización de procesos. O sea, es muy importante porque la inteligencia artificial, como me la han explicado a mí, es que te vas a escribir un libro por un prompt que tú le pones a la computadora. O sea, todavía se necesita, todavía se va a necesitar la mano humana. Siempre se va a necesitar. Hace unos años, creo que en el 2018, 2019, tuvo un encuentro con la gente de Fuse, que es una escuela de machine learning, que veía el potencial de que había unas 1.400, 1.300, 1.300, 1.400 plazas que se iban a habilitar a raíz de esta nueva revolución industrial. Ya suena viejo decirlo, pero hace apenas tres años que se está sucediendo, que se está corriendo. Y en ese momento, solamente 100.000 personas en el mundo se estaban formando para ocupar esas posiciones de trabajo. Entonces, la tecnología siempre va a necesitar del ser humano, porque nuevamente, y el machine learning aprende. O sea, el machine learning sí hace parte de la inteligencia artificial, pero la que hace el aprendizaje de la inteligencia artificial. Exacto. Y aún así, hay 1.400 plazas para eso de trabajo. Perdón, 1.400.000 plazas de trabajo. Sí, pero bueno. Entonces, hay que tratarla, hay que curarla. Y en la medida que se alimente de más información, de cualquier calidad de generador de contenido, los curadores van a tener más relevancia. Ok. Y los profesionales, expertos en cocina, los expertos en literatura, en redacción o en sociología, esos son los que van a poder, la arquitectura, esos son los que van a poder darle la verdadera, el verdadero valor a lo que está, y llegar a un momento donde, claro, ya lo va a hacer solito. Ok. Con menor esfuerzo. Vamos entonces a hablar. Estamos en beta. Exacto. Vamos a hablar de la que ayuda al refinamiento de los procesos, a la optimización, como tú mencionaste. Hay un montón, es muy diverso, porque está desde la parte industrializada hasta la parte que tú puedes tener más el acceso o contacto frecuente, desde que tú estás interactuando en un WhatsApp o tú estás interactuando en un DM y tú estás viendo ese auto-reply, ya tú estás usando inteligencia artificial, ahí son chatbots. Eso es otra industria, eso se llama el conversational commerce. Ok. Que luego es profundo. Sí. Pero no va a ser raro, o sea, lo vamos a estar viendo, y cada vez viene la adopción, el proceso de adopción viene en la industrialización y automatización de las grandes plataformas, o sea, las grandes compañías que mueven volúmenes, mueven mucho mercado. Luego entran los rubros medios, que también necesitan para ser competitivos. Si tú te niegas, te rehúsas a hacer esa transformación digital que hace un proceso de aceleración y no necesariamente borra y sustituye humanos, como es un gran temor, o sea, la están adoptando y cada vez más. En nuestro país hay unos cuantos que van avanzados, pero todavía siempre hay mucho porque hay temor. Tiene un costo, al principio tiene un riesgo de todavía, tú estás adoptando algo que tú no conoces ni nadie te está garantizando un resultado. Pero para eso hay compañías que te acompañan en la transformación, en la implementación y hasta también en la educación del recurso de tus colaboradores para que puedan coexistir con eso. A mí me preocupan las bajas que pueda haber en el interreino. ¿Bajas de qué? Las bajas humanas, las bajas humanas. Curiosamente, a mí no me preocupa generalmente la humanidad, la humanidad se arregla sola, pero hay situaciones que son extremas. Y esto es una situación que me parece extrema, a largo plazo quiero decir. No me refiero al conflicto de Israel y Hamás y Hezbollah y todo eso. Donde hay, tú sabes quién es el malo, tú sabes quiénes son los malos a nivel... Que también es un tema de percepción, según la narrativa histórica de la geopolítica. Exacto, pero bueno... No estoy defendiendo a ninguno. No, exacto, no lo defiendas, no hay necesidad, además tú estás muy lejos. Pero, me refiero a, hay gente que se va a quedar y hay gente que se va a montar en el tren. Correcto. ¿Qué vamos a hacer con la gente que se quede? Mira, eso yo creo que es el... ¿Qué va a pasar? Hay dos retos importantísimos en el tema de la... Aquí hay gente que trabaja, señores, Micaela, Patricia, hay gente que trabaja y nunca, no saben cómo encender una computadora. Correcto, correcto. Entiendes, y los que saben, los que saben tienen un rango de edad específico, los que más saben de computadoras tienen un rango de edad específico. Entonces, todo el mundo ya se está tecnificando, se está tecnificando para el tercer mundo que no... Y va a haber una línea. Exacto. Los que sí y los que no... No, 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 o sea... 30% de lo que está titulado que se va a perder. Si se habla... 32%. Yo creo que es más en el caso nuestro. Yo creo, exacto, hay un tema generacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquí que en Nueva York, no es lo mismo aquí que en París, no es lo mismo... Tú me entiendes. Yo recuerdo que la primera vez que yo me senté en esta mesa, estábamos con César de Filló, y hablábamos de que Micaela era la menos tequi, pero Micaela hoy está hablando de lo que es la confección de un libro. Eso es Micaela echándose tierra. De lo que es, entonces fíjate cómo ella va evolucionando, cada uno a su tiempo, pero los que la adoptan inicialmente son los que van a tener, van a tener más ventaja competitiva. El resto van a ser más operarios o van a ser los usuarios de esa tecnología y otros quedarán por fuera, ya sea por un tema de generación, un tema por educación y falta de capacitación. ¿Cómo va a incidir eso en los pensums de las universidades, en la inserción de nuevas carreras? Tú me entiendes, porque hay que crear las nuevas generaciones. Además, hay un grupo de gente, entre los cuales me cuento yo, que somos intelectualmente activos, que podemos no ser savvy en términos operantes de la tecnología, pero podemos saber hacia dónde va. Y tú me entiendes. Claro, ese es tu valor. Exacto, pero ¿cómo va a incidir eso en la creación de nuevas carreras? Definitivamente va a crear, como decía ahorita, hay un millón trescientas mil posiciones y cada vez van a existir más, solo en Machine Learning. Imagínate en todas las otras áreas. En tecnología, cuando tú logras integrar varias soluciones, pues tú reduces la cadena de, esa cadena de diferentes proveedores, tú la vas reduciendo porque tú centralizas todo y ya optimizas a la perfección. Pero siempre en tecnología, como decía, es tan profundo como la medicina, si la podemos comparar. Tú ves medicina general, pero luego está en cada especialización. Exacto. Y cada uno aporta. Entonces, va a suceder. ¿Va a tener un impacto? Va a tener un impacto. ¿En qué tiempo? Ya lo estamos sintiendo. Si está corriendo una inteligencia artificial de fondo, cuando hablamos de fondo, estoy hablando de la grande potencia, lo que quiere decir, pueden pagar esa innovación, implementarla y córrela. Todos los días lo estamos viviendo, el contenido que consumimos. ¿Tú estás seguro que lo que tú estás consumiendo lo estás eligiendo tú? Sí. Ok. Sí, porque yo voy a la librería personalmente, yo escojo al random los libros, o son libros que yo quiero comprar desde hace mucho tiempo, y algunos que me sugieren amigos. ¿Y qué está sucediendo con esa data? Con esa data, la data que me dan los libros. Bueno, tú te estás yendo a la fuente al libro impreso. Al libro impreso. Ah, ya, no digital. Ok, ok, ok. Sí. Ok, pero después de ese libro han salido muchos libros. Entonces, hay que coexistir y hay que ir haciendo esa transición. Exacto, no, sí. Sí, pero yo me resisto. Hay que ir. Yo me resisto. Hay que ir danzando con la dos. Sí, 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 es así. Y te digo un caso, algo curioso. Te digo algo curioso. Cuando yo me resistí, bueno, no me resistí, yo suelo, a pesar de que yo analizo las estrategias de las plataformas, es parte de los trabajos de un consultor, entender qué funciona para lograr la atención, para lograr una comunicación asertiva, para identificar donde hay una problemática, mil cosas. O sea, cuando sale Threads, yo digo, otra más. Esto es Twitter, y entonces además fuera de Twitter, de Instagram, no está dentro de la misma interfase. Otra app que hay que descargar. Hicieron a GTV y tuvieron que integrarla y sacarla, o sea, eliminar el desarrollo. Entonces, se va probando y se va haciendo eso. Y yo, cuando yo soy el número, cien millón, número de estudios, ¿cuánto? Y a mí, el que inicia, el que comienza, le resulta más fácil crecer como creador de contenido. Pero está descubriendo todo, cuando tú entras luego ya hay una cantidad de datos que te permiten entender el ecosistema. Bueno, entonces, tú te puedes resistir, pero eventualmente tú tienes que, tú lo vas antes o después. Sí. Sooner o later, pero ciertamente. Y cuando te digo eso, porque yo misma soy cautelosa de la misma inteligencia artificial. Un, algo muy personal, en mi casa no hay prácticamente muy pocos dispositivos digitales que levanten datos. ¿A qué me refiero? La aspiradora que levanta datos, que levanta datos, no hay una aspiradora automática, pero no levanta datos. Ok. No hay controles de puerta que entiendan a qué hora yo entro y cierro. Sí. No hay una cafetera que se encienda automático y que sepa qué cantidad de café yo consumo. Exacto. Alexa, yo la pagué. Alexa te está cogiendo. La pagué y la tengo en un closet, por si acaso. Pero yo soy advocate de la tecnología. O sea, vienen tus hijos, tus hijos vienen de viaje, Rebeca viene de viaje también. Claro. O sea, tú no sabes, dependen de la tecnología. O es, nosotros tenemos que... Y yo lo veo muy bien, ojo, yo lo veo perfecto. Que nuestros hijos estén, pero yo, lo que es yo, yo me, yo soy análogo. En cierta forma. Y, por ejemplo, yo empujo a mi hija, que trabaja en un área creativa también, yo le empujo a que coexista, que conviva más. Y se lo invito también a otros creadores. O sea, lo invito a toparla, a jugar con ella. O sea, cómo tú le vas a sacar provecho. Y también entender tu propio límite. Porque cuando yo pongo ese límite en mi casa, de que todos estos dispositivos no entran porque están levantando data. Y hasta una cámara, que no es inteligencia artificial, pero es una forma de que te pueden violar tu privacidad. Eso no está dentro de mi casa. Entonces, tú pones los límites. En la medida que tú conoces. Pero si tú desconoces las cosas, tú siempre le vas a temer. Y vas a ser víctima y presa de tu propia limitación. Sí, exacto. Hay cosas que uno controla y hay cosas que uno no controla. Wow, sí, sí. Es así. Entonces, dentro de todo ese maremágnum. Fíjate que maremágnum sigue por la placa. Antes, ahora no sé cuarenta años, hace treinta y cinco años. Que uno salía en el carro. Y decía, púntate bien que me van a por la placa. Y ya saben que este carro es mío. Y yo, imagínate ahora. Ahora arriba de la placa. Ay, hombre. Celular, ¿dónde estás? Búscale el celular. Bueno, la inteligencia artificial convive con nosotros. Y tal vez no la sentimos. Tiene, como todo, tiene sus pros y sus contras. Sí, bueno, pero... No sirve para seguridad, pero también cuando tú quieres ser visto. Sí. Pero a la hora que te pasa algo, tú quieres que esa cámara esté identificando tu agresor. Sí. Entonces, es un sentimiento... Encontrado. Ya no me fui metiendo en otro tipo de inteligencia artificial, pero... Yo tengo cámaras en mi casa, en las entradas. Y esas cámaras son de seguridad. Alimentan un feed que va a un... A una persona específica. Pero igual, ese feed, alguien lo puede hackear y entrar y ver cuándo salgo yo, cuándo entro yo, en qué vehículo, bla, 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 bla. Y ahí... Sí, pero bueno, tú no tienes un patrón. No, gracias a Dios. No, no tienes un patrón. No, pero ahí son... Ahí es importante los asesores. Porque muchas veces compramos... Exacto. Y no solamente un asesor de reputación, sino tú estás hablando... Vamos a tomar ese caso, cámara. ¿Quién te está vendiendo la cámara? ¿Cuáles son las especificaciones de esa cámara? ¿Y cuáles son, cosas que a veces no queremos comprar, esos software que te permiten protegerte más de esa posible intercepción de tu dato? Entonces, a veces no queremos darlo. Pero, como dicen, ponemos el candado después que nos roban. Sí, después que nos roban. Entonces, la tecnología no nos cuesta. ¿Cuál es el papel de un asesor? Entonces, bueno, para mí que los asesores son la figura brillante de esta nueva generación de personas. Asesores siempre han existido, claro. Claro, pero los asesores... Y su fortaleza, tú eres un hombre estudiado. Yo me siento mucho más newbie delante de ti. Pues tú me puedes asesorar a mí. ¿Qué? En tu materia. Sí, bueno, pero... En tu materia. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Qué no va? En mi confín es de este tamaño. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿es que no? ¿Dónde nos vamos, Kigo? Eso es importantísimo que no estés relajando con el término que siempre se dice, asesores cualquiera, coaches cualquiera. No, 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 no. No, coach sí. La verificación. Coach sí lo es cualquiera. Mira, una asesoría es un acompañamiento. El consultor te da... Va a entrar más root del problema. Sí. Y yo prefiero siempre elegir la consultoría porque me gusta llegar a la raíz del problema para poder resolverlo. Entonces, el valor de un individuo que se prepara y que hace experiencia como consultor o asesor es por toda la experiencia que tiene acumulada en ciertos nichos. En el caso de comunicación, puede ser en tecnología, como yo estudio la tecnología, como yo estudio la inteligencia social, como... cuáles son los factores de riesgo de tu industria. A veces no tenemos... nosotros no, tú dices, mi marca es blanca, mi marca es buena, mi marca está sana, pero en el día menos esperado, algo que está fuera de tu contexto, incluso algo fuera de tu país, puede generar un conflicto en tu industria. Exacto. En estas semanas recientemente, entonces, la dedicación que tiene el consultor o el asesor... Es un ejercicio que nosotros no hemos hecho. La experiencia que tiene esa persona en manejar más casos, más casos, más casos, ver patrones, entender industrias, entender tecnología, entender todos los stakeholders, todo ese conocimiento viene a favor tuyo. Cuando tú decides que esa persona entre a ti. Ahora, a lo mejor siempre va a ser que un asesor entre contigo, no cuando ya llega a tu tope, que es un momento, cuando tú llegas a tu meseta de conocimiento, de que tú no puedes resolverlo, ni tú ni tu equipo. Es lo que usualmente siempre sucede, lo ideal es tenerlo un poco antes, que te haya haciendo el acompañamiento, porque de esa forma, esa persona va conociendo tu mentalidad de liderazgo, cómo funciona tu empresa, dónde coge ella, dónde, y va entendiendo tu industria, porque nadie conoce de tu industria más que tú. Exacto. Pero cuando unimos esos conocimientos y cuando se profundiza desde el punto de asesoría, viendo otros aspectos, entonces se trae una cantidad de conocimiento que van a ayudar a solucionar, a solucionar o a potenciar. Exacto. Porque siempre que se asocia de la consultoría o una asesoría, se piensa ya en un problema. No, pero tú lo pusiste claro cuando hablaste de las etapas, las etapas de un negocio, las etapas de crecimiento. Muchos emprendedores. Y la dinámica que se establece. Muchos emprendedores. Lo peor que puede pasar es, lo peor es un empresario que cree que lo sabe todo y tiene que venir el consultor a prevenirlo de un problema que le puede suceder. No, si lo viene a prevenir, entra en el momento ideal. Exacto. Si el tipo no se mete en el lío, tú entiendes. Entonces tiene que venir el consultor a decirle, oye, ¿qué fue lo que tú hiciste? Claro. Hay un caso que lo pongo sobre la mesa porque como es ajeno al mercado y es alguien que va para su compañía, va a la bolsa de valores. Esa persona no sabe mucho de la bolsa de valores más que su compañía va a la bolsa de valores. Pero entonces cuando se busca un asesor, esa persona está buscando que la imagen de su compañía y la imagen de, para poner un caso hipotético, esa persona está buscando alguien que ayude a crecer la reputación y el posicionamiento de su compañía y la propia. Porque el valor de sus marcas son considerados a la hora de tú presentarte en el mercado. Pero ese asesor no solamente te tiene que conocer a ti, tiene que conocer a todos los stakeholders. Y cuando hablamos de todos los stakeholders, de quiénes son tus competidores, quiénes son los que adquieren, quiénes son los que están comprando y vendiendo en tu rama, la que sea, tecnología, ganchito de pelo, manufactura, electrónica, salud, lo que sea. Entender quiénes son los stakeholders de ese nicho y al final quiénes son los compradores que ya están comprando pequeñas acciones. ¿Quiénes son los comunicadores que hablan de eso? ¿Quiénes son los que tienen verdadera opinión, los líderes de opiniones al respecto? Entonces, ¿cómo busca la gente para encontrar e invertir en ti? Entonces, todo ese submundo para diseñar una reputación, eso viene como una consulta, como una asesoría. O sea, todo eso, el conocimiento se pone en la mesa de trabajo para construir una reputación. ¿Qué se está hablando en las redes? ¿Qué está pasando en la geopolítica? Porque eso puede tener un impacto hacia donde vaya la inversión. ¿Cuándo se va a desplomar la bolsa de valores? ¿Es momento de lanzarla más? ¿Se te va a vender el chele o va a estar más valorada? Vamos a una pregunta esencial. De todo eso son los valores de... Una cuestionante esencial. ¿Cómo tú puedes lanzar tu compañía en bolsa? ¿Cómo tú puedes hacerla pública sin saber qué implica? No, hay asesores específicamente financieros que son traders. Ah, no, pero un asesor financiero, un trader de experiencia, es una persona que es necesitada... Totalmente. 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 Entonces, mucha gente puede y sucede que explora el camino directo. Y puede perder, le puede muy bien, y se devuelve. Y entonces, hay que buscar al asesor. Sí. Y a veces, un asesor, en el caso, un asesor que tiene que ver con eso, con el darle valor a tu marca, identifica que tu problema es que tú no tienes un asesor o que tú necesitas un buen asesor de trading para que te coloque la marca. Hasta eso pone sobre la mesa un asesor. ¿Cuál es la dinámica para tú hacer eso? ¿Tú buscas el asesor primero, el asesor de trading, o buscas el asesor de reputación? ¿El consultor? Uf, se dan de ambos... ¿Cómo saberlo? Tú sabes que se da de ambas vías, por lo que te comentaba. A veces, como líder, tú decides que como voy al trade, lo que yo necesito es un trader. Pero realmente tú necesitas un equipo. Tú necesitas un equipo legal, tú necesitas un trader, tú necesitas un asesor de imagen, y tú necesitas alguien que se va de public affairs. O sea, tú necesitas un combo completo. A veces, uno solo te puede armar. No hay un orden. Y usualmente, vamos a la solución inmediata de lo que vemos más directamente vinculado a la necesidad que tenemos. En ese caso, ir al trade, lanzarme al mercado, a la bolsa, público. Eso, lo más pensamiento natural, es a buscar un trader. Y eso es un proceso muy específico que lo va a manejar y lo va a desarrollar. Sí. Pero va a estar cojo. Necesitas, porque antes y después que te hiciste público, si todo lo otro no te ha amarrado, legal, asesor de comunicaciones, se te puede. Te puede armar un lío, claro. La robustez de tu marca va a aguantar cualquier impacto, dependiendo de cómo se haya trabajado. Ok. Vamos a una pausa y venimos seguido con más de Patricia Almudis. El libro manifiesto de un fundador, Principio para Trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar, aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios. Cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoges tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro en Amazon, lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Quierox y próximamente en librería Cuesta. Gracias. ¿Sabes qué es lo que más me pasa? Que cuando uno, y a ti te pasa también, yo lo sé. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un punto donde tú sabes por dónde va la tecnología, por dónde va la geopolítica, cómo está impactando, tú tienes que ser tan diplomático y político de no... pero a mí se me sale en la cara de que yo sé, de que tengo mis propias convicciones y evidencia de... de la verdadera verdad. Entonces, a veces la verdadera verdad cae dura. Y también... ¿Y hay una verdadera verdad? Y es obvio, yo creo que es obvio ya la verdadera verdad. Yo creo que el que no la ve... ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Y dentro de esa verdad deben de haber otras verdades. Ok, entonces, es la posverdad. La posverdad. La posverdad. La posverdad. Yo lo que creo es que la única verdad es que no hay tal verdad. ¿Posible? ¿Hay una forma filosófica de verdad? Sí, porque yo recurro a la filosofía, porque es lo único que me hace sentido. ¿Cuántos filósofos tecnológicos hay? ¡Wow! Me agarraste fuera de base, porque hay muchos filósofos modernos. Sigo unos cuantos de ellos, pero están mucho más en el existencialismo, de cómo ese existencialismo se está viendo afectado, impactado por la tecnología y por todas las cosas que están saturando al ser humano. Pero no me he fijado, ni un filósofo. Hay estudiosos, hay expertos, hay speakers, hay líderes de opinión. O sea, de eso sí, hay profesionales que tú ni te enteras que existen y son los verdaderos duros. Pero como filósofo tecnológico, yo creo que no he identificado como filósofo. Hay alguien que sí está abordando muy de frente, que es Yuval, pero él lo está enfrentando desde el existencialismo de la humanidad. Exacto, él dice que esto se jodió. Según él, todo se fue a la porra. Creo que es un temor de la humanidad siempre, pero cuando llegó la primera revolución industrial de acero, el carpintero dijo, no llevó el DH. Sí, sí, sí. Entiendes, cada revolución, la humanidad no va a desaparecer. Los roles, nuestros roles en la sociedad van a cambiar. Sí. Y posiblemente no estamos preparados, porque no tenemos con los ojos abiertos ni montándonos en nada de eso. Y cuando tú te has excluido, es donde tú te quedas, afuera. Entonces, yo creo que el rol es prepararnos. Sí. El rol es prepararnos para convivir con ellos, sacar provecho, y también saber entender nuestro propio límite. Ok, pero entonces ahí entra otra vez el rol del consultor. Claro. Pero no todo el mundo... No todo el mundo tiene acceso a un consultor. No, no, no todo el mundo tiene acceso a un consultor, ni todo el mundo puede serlo. Entonces, esos que no, que ni tienen acceso, ni pueden serlo, ¿qué les depara el destino? Bueno, si son las personas que van a ir como ovejas al matadero, o si son personas que pueden... Bueno, esto es un mundo que es para... No salvajes, pero esto es un mundo salvaje que es para el que esté más preparado. Correcto. ¿Hacia dónde se enfoca esa preparación? Si yo me... La respuesta evidente sería la supervivencia. En este momento... Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, desde todos los tiempos ha existido. Los poderes, desde que existían los imperios. Sí. Mete más para atrás. Es un tema... La previsora, todo un tema de supervivencia. Eso siempre va a ser así. Yo no te pudo un número y decirte, mira, en 10 años nos llevó quien nos trajo. De hecho, por ejemplo, la agenda 20-30, que lleva una cantidad de cosas, ya los fabricantes de vehículos están pidiendo 5 años más. Sí. Ya están pidiendo 5 años más. Y ese lobby pesa mucho. Y pesa mucho en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Son cosas que no controlamos y que nos impactan. Exacto, sí. Pesa mucho en el mundo entero. Yo creo que es responsabilidad de todo. Pesa en Francia, pesa en Alemania, tiene peso en Estados Unidos. No es tan sencilla. Yo creo que es responsabilidad de todos los entes de una sociedad de regular, preparar, prevenir. Pero si te duele tu piel, porque al final tú eres tu supervivencia, tú lloras por tu herida, tú eres el que te tiene que mover. Sí. No puede esperar que otro decida por tu herida, no puede esperar que otro decida por ti. Sí, sí. Esa es la realidad. Y esos tipos están alineados. Todo eso está corriendo. Sí. Nosotros estamos llegando en la fase beta. Hay muchas cosas que están corriendo. Entonces, Pedro, si nos vamos en ese plano fatalista, que puede sonar así, entonces vamos a entrar en una parálisis por análisis. En vez de enfocar la energía en cómo yo encajo, cuáles de estas tecnologías son las que me pueden mejorar o hacer competitivo. ¿Cuáles tecnologías están acogiendo mi competencia? Y yo la estoy obviando. Esto hablando, claro, en caso ya de, no de un civil empleado, pero incluso si nos bajamos a la clase trabajadora, ¿cómo tú estás usando esa herramienta para que esa tecnología no te supere? Si no, que tú la entiendas y ustedes convivan y eso mejore tu perfil. Sí. Ahora, por supuesto, siempre quedará una proporción que estaría por fuera. Y hay una proporción que lo hará por elección. Los conectados y los desconectados. Los análogos y los digitales. Mira, Patricia. Y el peso cada vez, si tú te fijas, el peso cada vez se está haciendo, se está conviviendo en esa realidad virtual versus la realidad real, esa expresión. Se está cada vez la balanza. Si tú no te estás moviendo en el mundo digital, aunque tú sigas trabajando en el mundo offline, o sea, tú tienes que estar agresivo y competitivo arriba. Y cuando digo agresivo y competitivo, no es que tú tienes que estar con esa colocación extrema de sobreexposición. Porque en la sobreexposición tú tienes el rechazo. Consigues el rechazo. Pero tú tienes que ser un asset activo. Así como tú tienes una oficina o tú tienes una cuenta, tú tienes que tener tus assets digitales. ¿Cuál es? Vamos a volver, vamos volviendo atrás. Si yo fuera a escribir un artículo utilizando el chat GPT, y yo le pongo, yo le puedo poner instrucciones que lo saboteen a él. Es posible. Es posible. Tú puedes jugar. Al final no te manda preguntas. Sí. No sabotearlo. ¿En qué sentido tú estás preguntando? No sabotearlo. Espérate, porque tú quieres que se caiga todo. Sí. O tú quieres retarlo de que lo que tú le estás pidiendo te dé un falso positivo. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Yo no sé. Yo te voy a volver a ti. Ya. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí. Me ha interesado. Pero ciertamente, en esta semana, no, la pasada, yo estuve con alguien que quería una clase expresa de distribución de comunicación, de colocación, y también quería que se le enseñaran en así usar un chat de inteligencia artificial para tomar los keywords y los temas de interés que para indexar y hacer una compra óptima. Y él decía, tú tienes al lado una gente que te lo puede hacer en dos segundos, que ya maneja esto, y tú tienes un time frame. Esa persona quería aprenderlo y yo entendía. Y en ese proceso la persona escribió varias, hizo varios prompts y no lograba tener la precisión de la información que estaba buscando porque todavía no está a ese nivel de precisión. Entonces, después de tres intentos, esa persona dijo, ok, elígelo tú. Sí. Y las plataformas también tienen precargados rangos, intereses, o sea, ya tienen. Fuera de que tú tengas mil keywords más que tú puedas añadir para optimizarlo, hay campos que ya están prelimitados, delimitados. Entonces, tú no lo puedes, tú puedes ser un genio. Ya ChatGPT te puede dar 200 más. No solamente ChatGPT, porque tenemos Lambda, hay muchísima inteligencia artificial. Y, por supuesto, ChatGPT es uno de los que conocemos más y está más en nuestra jerga. Pero es eso, o sea, al final todavía va a haber un tiempo y hay gente que lo lleva muchísimo más optimizado y le puede sacar mejores, pero es como tú, tómate tiempo. Tú no lo puedes hacer en tres minutos, sacarlo mejor. Cuando tú no conoces una industria, en el caso de lo que es la distribución y la optimización de la colocación de medios digitales, tú no puedes querer aprender. Y además, que eso le pasa a muchos emprendedores y a ciertos empresarios, lo quieren hacer ellos. Sí, porque entienden que lo digital por inasible es fácil. Se vendió así, se vendió así. Sí. La democratización de las herramientas y tú te gastas un dinero poniendo a lo loco, pero ahí entran los especialistas. Y hay que darle el respeto al que el data science, al programador, al que sabe de e-commerce. A cada uno se le debe el respeto en su área y cuesta. Cuando se hace bien, cuesta. Gracias por estar aquí. Gracias por tener aquí. Señora, ha sido Patricia Elmudeci. Y, naturalmente, yo no sé qué más preguntar, por eso estamos terminando el programa. Tienes que preparar tu pregunta con... Exacto. No, ya la prepararé. Ya la prepararé. Qué linda. Le voy a preguntar al chat GPT. Tú eres un profesional de la... Ay, qué linda. Ahora me voy a echar vaina. No, tú eres un profesional, tú no lo necesitas. Ya, claro, sí, claro. Está bien. Cuídense y cuiden a otros. Vao Radio. Es traído a todos ustedes por Mercasit. Font Gamundi. Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolga. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca está encontrada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolga. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazolga de siempre. Ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de hermana Antian de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla. Hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular. A tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Partido de la parte superior. Partido de la parte superior. Gracias.